Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les traigo un divertido slime que hemos comprado, pueden verlo, aquí está, ahí dice slime y es un slime que vamos a preparar, lo que dice es que necesitamos solamente de agua como pueden ver, aquí dice que solamente vamos a mistear, vamos a revolver agua con un polvito que ya trae y un poquito de brillo, solamente lo vamos a menear y vamos a hacer nuestro propio estilo, ya sea que lo querramos de arco iris también dice que trae una sorpresa que nosotros le podemos agregar, son 6 diferentes y como ya les dije solamente agrega agua no necesitamos pegamento ni nos hace un tiradero, son 6 paquetitos como pueden ver aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 está muy padre, vamos a ver si nos queda a ver que tal sale, pueden ver, dice que aquí este es un rainbow un arco iris, este es un unicornio, este parece un gatito, vamos a ver que tal las sorpresitas que nos traiga como pueden ver aquí nos muestra como es que son, viene el topercito, su glitter, su sorpresita y su polvito que es el que nos hará slime solamente vamos a agregar agua, empezar abriéndolo y para eso les dejo saber que aquí con nosotros está Zitlali que nos estará ayudando a abrirlos, saluda Zitlali a la cámara hola amigos ya quiero abrir estas, Zitlali están bonitas hoy creo que no se puede, esto está muy pegado, tendremos que romperlo todo aquí está 1, aquí está 2 aquí está 3 y por acá de este lado vamos a sacar los otros parece que los envolvieron demasiado bien pues vamos a empezar yo escojo un rosado ¿cuál escogez tú Zitlali? yo escojo un azul ok, aquí está nuestra botella de agua abre el tuyo y yo abro el mío ok, la tapa está bien chula parece que es slime ya cayendo pueden ver y los colores están muy bonitos vamos a abrirlo, no trae nada solo la bolsita vamos a ver que será esto rápido, sin ganas wow, ya gané no les voy a mostrar la sorpresa eso lo dejaremos para el último solo voy a sacarles el polvito y el glitter miren que bonito está este a lo mejor no se alcanza a ver wow, el mío son como circulitos blancos con rosadito a ver un poquito más lejos si alcanzan a verlo quizás es que brilla mucho y el polvito ¿y a ti Zitlali? ¿qué te salió? me tocó unas estrellitas de de glitter de brillantitos y un polvo polvo azul y este también trae brillitos brilla mucho el mío casi no brilla pero bueno, vamos a empezar solamente lo vamos a vaciar vamos a vaciar el polvito abre el tuyo y vaciarlo puedes hacerlo y hacemos todos al mismo tiempo pueden ver aquí alcanzan a ver dice que pongamos el glitter también uy, no quiere salir está muy pegado es más el que se queda pegado en la bolsita que el que nos va a caer adentro pero bueno igual vamos a sacarlo pueden ver se ve muy chulo muy bonito brilla bastante ok, ahora le vamos a echar agua hasta esta línea que está aquí vamos a ponerle agua hasta la línea ahí es y a ti también te ponemos más agua hasta la línea creo que ahí está ok ahora dice que tenemos que taparlo muy muy bien nomás que se pueda fuerte y ahora sí vamos a agitarlo vamos a hacer esto esto bien 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 y tenemos que esperar como unos dijo de 10 a 20 segundos espero que si sean segundos sino minutos vamos a ver si acaso esto se va a hacer yo lo veo muy líquido vamos a seguir meneando acaso y azul y más bueno eso Ahora le voy a poner agua Ahora le voy a poner agua Ahora le voy a poner agua Miren, este también se mira bonito Wow, hace muchos sonidos muy raros Y aquí está nuestra sorpresa Al parecer Estoy un poquito para atrás porque si no, no se alcanza a ver Es una nubecita Y este que nos haré nosotros es un perrito unicornio ¿Alcanzan a verlo? Miren, es un Perrito con su cuernito azul Está muy bonito Está muy chulo Y aquí está nuestro slime Que la verdad sí quedó muy bien A mí me gustó Pueden ver la textura que tiene El amarillo también está muy bonito Está muy, muy bonito Bueno, vamos a regresarlo a su lugar Ahorita los estaremos misteando Este es el primero que les enseñé Con su perrito Ahí está El segundo Agarré otro rosita también Bueno, este es un rosita Más bonito Más fuerte Y miren lo que trae Wow Yo agarré un azul Y Agarré un unicornio Es un caballito hermoso Y esta, miren la sirenita que me salió a mi morada Está muy bonita Bueno, voy a enseñarles otra sorpresita Miren los dos Y tus dos También Te falta acomodarlos Vamos con el tercero Que es el mío Y Citlaly también va a sacar el tercero Suyo Miren esto Qué bonito Está muy hermoso Cuántas estrellitas de colores Bueno, no de colores O sea, brilla mucho Es lo que quiero decir Está muy brilloso Por eso son glitters Brillantinas Este es un gatito Y al parecer parece que trae un Como un tutu Un vestidito Pueden ver Pareciera que trae un tutu Un vestidito Y así a Citlaly le salió una estrellita Que también está muy bonita Se mira muy tierna Trae un moñito en la parte de arriba Digamos que en su cabecita Podría ser Mira Vuelve Ups A ver un poquito más de lejos Está como cerrando un ojito Parece Está haciendo un guiño Con el ojo Uy, se me había caído Mi gatito Pero ya lo encontré Miren este slime Qué hermoso Pueden ver cuánto brillito Cuánta estrellita Y el color Es azul brilloso Más aparte Las estrellitas Que brillan mucho Ok Lo voy a poner aquí Junto con su gatito Y aquí tenemos Todos Estas son Todas las sorpresitas Con los slimes Que venían Incluidos Y la verdad Este kit de slime Me gustó bastante Es un slime Que se preparó Muy fácil Pueden ver Aquí está La verdad Yo sí les recomiendo Este kit De slime No está muy caro Está baratito Incluso yo lo encontré En una tienda Aquí se llama Rose Es una tienda Donde vienen las cosas A un precio más bajo De lo normal Los vamos a tapar Probablemente Si los cambiamos de tapa Miren Los botecitos Igual también se miran Bien bonitos Podemos hacer un cambio De botecitos Tapa con botecito Bueno amigos Eso es todo Por el día de hoy Espero y les haya gustado Este video No olviden suscribirse Darle un gran like Y nos estaremos viendo En la próxima Yo les estaré Estaré trayendo Más juguetes Y estaremos abriéndolos Para que vayan viendo Si les gustan Y están muy divertidos Para seguir jugando Al menos nosotras Nos las vamos a pasar Aquí jugando Ahorita los vamos a abrir Y estaremos jugando Con ellos Porque está muy suavecito ¿Verdad Citlali? Sí Adiós ¿Verdad Citlali? Sí ¿Verdad Citlali? Sí ¿Verdad Citlali?